El hombre relató como a sangre fría, asesinó. Ya dicen el monstruo, porque es que tiene cara de monstruo. Lo que él hizo, eso no lo hace sin un monstruo. Una persona normal con los cinco sentidos no hace una cosa de esas. Efectivamente nos dio para bautizarlo como el monstruo de Guarne, en la forma fría, en la forma en que efectivamente operó. Hay consternación en Antioquia, donde fue capturado un confeso asesino en serie, quien contó haber matado a 20 personas, incluidos sus hijos y su esposa. Dos menores de 5 y 7 años, los que serían sus propios hijos. Por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada agravada. El llamado monstruo de Guarne, no se reservó nada, nada, frente a nuestras cámaras. Cogí una cuerda y la tomé por el cuello y la... La estrangulé. Es un relato absolutamente frío. La amarré y la metí en troncostal. Como pocas veces se observa y se oye en un medio de comunicación. Usted me decía que para usted, Natalia, fue la mejor mujer del mundo. ¿Por qué acabó con la vida de ella entonces? Me llené de ira, saber de qué ella me dijo, porque yo le pregunté, ¿qué te da el otro que no te doy yo? Tranquilidad. No te preocupes, yo le voy a dar más tranquilidad. ¿Por qué mato a los niños? Pero si yo a la niña, de igual manera la niña me delata. ¿Yo qué me quedo haciendo con esta bebé? ¿Usted le estaba poniendo cita a ese señor también para asesinarlo, para matarlo? Sí, quería jugar un rato con él. Usted le dicen ahora, el monstruo de Guarni, ¿cómo cree que le van a decir después de esta entrevista? Buenas noches. Hola, soy Vanessa de la Torre. ¿Dónde está María Gladys Arango? Esa es la pregunta que todos en Guarni, Antioquia, se hacían a principios del 2016. María Gladys era una campesina, soltera, trabajadora. Su tío Luis Carlos Cuervo prometió encontrarla, viva o muerta. En su búsqueda dejó al descubierto una macabra historia de traición, delirio e infidelidad, entorno o monstruo cuya maldad dejó impresionados incluso a los más experimentados investigadores. Es el monstruo de Guarni. Así comienza esta historia de Diego Guauque. Una vez que María Gladys Arango Cuervo completó cinco días desaparecida, su tío Luis Carlos Cuervo inició una búsqueda incansable hasta dar con su paradero. Yo le prometí a mi hermana y a mi sobrina María Gladys que la encontraba viva o muerta donde fuera. María Gladys es una señora de 51 años que vive en Guarni, en el oriente de Antioquia. Su desaparición, el 18 de enero de 2016, iba en contravía a la lógica y costumbres de esta mujer campesina y soltera. Ya a los cinco días de llegar ella, vino, esto no me huele a bueno. Y como no le olía a bueno, comenzó a olfatear pistas y a seguir el rastro de su sobrita. La llamó decenas de veces a su celular. Le escribió a su WhatsApp, pero los mensajes quedaban solamente leídos. Eso le generó más dudas. Por esa razón, inició a buscarla por sus propios medios. El viejo no tenía plata, ni experiencia, ni equipos tecnológicos, pero se ufanaba de algo, de su empuje y berraquera paisa. El 19 de enero de 2016, comenzó a empapelar las calles de Guarni con este anuncio. Yo le hago una preguntita, ¿usted llegó a ver a esta muchacha por aquí? ¿Alguna señora? No. ¿Regaríamos por ahí más de 500 fotos? No, no. ¿Y por aquí, por la vereda, ni nada? Por ninguna parte, ni en el pueblo tampoco. No. Uno de esos afiches fue visto por esta mujer. La peluquera Gloria Amparo Noreña llamó a Luis Carlos y le dijo que vio a María Gladys el día en que desapareció. Gloria solo atinó en decirle que se trataba de un hombre corpulento y alto. Detalles de su rostro no le pudo dar porque estaba con casco. ¿Quién era esa persona? Preguntó en la vereda Hojas Sánchez, en Guarni, donde vivía su sobrina. Indagó en el pueblo, investigó con sus amigos y vecinos. Y le requisé de mar y un rancho. Curioseó en su trabajo, visitó fincas aledañas al lugar donde desapareció María Gladys. En fin, la información que conseguía la iba guardando en un cuaderno que al poco tiempo reunía fechas, lugares, mapas y algunos nombres. El que más le repitieron fue este. No tardó en conocer el nombre completo de Jaime. A Jaime Iván Martínez Betancur, muchos vecinos lo describieron como un sujeto reservado, callado y con fama de mujeriego. El tío Luis Carlos lo ubicó y comenzó a perseguirlo a diario. Estudió la rutina de Jaime Iván Martínez e intentó durante casi un mes ingresar a esta finca, donde su sospechoso permanecía la mayor parte del tiempo. Pese a su ímpetu, no lo consiguió. Y lo que es peor, le perdió la pista, porque según algunos vecinos, Jaime Iván se había marchado de la vereda y con rumbo desconocido. A finales de febrero de 2016, un mes después de la desaparición de su sobrina, Luis Carlos se presentó en el Gaula Militar del Oriente Antioqueño. Los datos nuevos que tengo es del amigo Jaime, que fue el que la recogió. Allí, conoció a un fiscal con amplia experiencia y buenos resultados en casos como este. Gustavo Calvache prestó atención, recogió la información que había investigado Luis Carlos y también puso una lupa sobre el sospechoso Jaime Iván Martínez Betancur, quien para ese entonces seguía perdido del mapa. Al día siguiente, Luis Carlos volvió a llamar y a escribir al WhatsApp de su sobrina. Esta vez, a diferencia de las otras, María Gladys le respondió. Hola tío, no se preocupe que yo estoy bien. Me tuve que ir a otro pueblo, porque me salió un trabajito. De inmediato, la llamó para escucharla, pero el celular estaba apagado. La persona a la que ha llamado no se encuentra disponible. Le comentó a Calvache lo ocurrido y la fiscalía comenzó a hacerle seguimiento a esa línea telefónica. Pronto determinó esto. Carlos Taborda es el director seccional de Fiscalías de Antioquia. Técnicamente se pudo determinar que estaba siendo utilizado el coco, por decirlo de alguna manera, es decir, el celular mismo, sin la SIM card de su titular. Es decir, que la SIM card de María Gladys estaba siendo usada desde otro celular. O sea, que este mensaje lo pudo haber escrito una persona diferente. ¿Quién extrajo la SIM card y la estaba empleando desde un móvil distinto? Para Luis Carlos no había dudas. Sin embargo, el GAULA y la fiscalía aún no estaban seguros de las sospechas del tipo. Por eso, siguieron intentando rastrear los mensajes y las llamadas que salieran de la SIM card de María Gladys. Pero durante más de dos semanas, la línea no registró señales. Fue entonces cuando a Luis Carlos se le ocurrió una idea. Yo solamente hacía las recargas para que el tipo llamara, para que usara esa SIM card. Yo le recargaba a cada ocho días, le recargaba a cinco mil pesos. Tan pronto el tío recargaba minutos, la SIM card de su sobrina comenzaba a ser usada. Y mientras eso ocurría, la fiscalía y el GAULA olfateaban la señal. El general Jorge Romero es el comandante de la 4ª Brigada del Ejército. Eso nos da inmediatamente una ventana de espectro, la cual nos apunta hacia un área general en el municipio de Guarni, en primera instancia, de donde han estado saliendo estos mensajes de texto. Es decir, la persona que estaba usando la SIM card seguía aquí, en este municipio de casi 60 mil habitantes. El rango aún era amplio y para reducirlo tenía que pasar básicamente lo que vemos en las películas, que la línea telefónica se usara por más tiempo. Como ahora las llamadas duraban más tiempo, la señal podía ser rastreada con mayor precisión. La ubicación es Vérea Hojasánchez, del municipio de Guarni, Antioquia. Ese era un sitio muy conocido para Luis Carlos, ya que allí estaba ubicada la vivienda de Jaime Iván Betancourt. Se descubrió que había una joven con dos niños que estuvieron habitando en la misma casa donde habitaba Jaime Martínez, pero que hacía días no habían vuelto a verlos. También averiguaron que la finca no era propiedad de Jaime Iván, sino de un médico. Él era simplemente el mayordón. Mientras las autoridades seguían investigando a este hombre de 45 años y caldense, un juez autorizó hacer un registro sorpresa de la vivienda. Se inició el desplazamiento a la vereda Hojasánchez del municipio de Cuba. Todo fue grabado por la Fiscalía. Son imágenes reales de lo ocurrió. Presten atención. Es 13 de junio de 2016, cinco meses después de la desaparición de María Gladys. Las autoridades encuentran a Jaime Iván Martínez Betancourt y le dicen el motivo de la visita. Hay una orden de registro y allanamiento de los inmuebles, ¿cierto? Vamos a registrar. Luego ingresan a la vivienda. Se registra el interior de la vivienda donde reside el mayordomo. Registraron habitaciones, cocina, baños, camas, muebles, prácticamente todo. Y no tardan en hallar elementos incriminatorios. Se encuentran ahí pertenencias de María Gladys. Hay un reloj, hay unas aretas, hay unos anillos. Y al preguntársele, da unas explicaciones que no son satisfactorias. Inmediatamente nos contactamos con las víctimas, concretamente familiares de María Gladys. Por WhatsApp se les manda imágenes de lo que se está encontrando y inmediatamente en tiempo real corroboran que ese anillo es de ella. ¿Qué tiene tanto celular? Este lo compré hace poco, se lo regalé a mi hijo y no, realmente no le sirvió. ¿Él no supo dar explicaciones de por qué tenía el celular de ella? El hallazgo de las joyas, los celulares y las tarjetas evidentemente obligaban a Jaime Iván a dar serias explicaciones. Pero la fiscalía y el GAULA sabían que un buen abogado argumentaría que esto no era contundente para responsabilizarlo por la desaparición de María Gladys. Recuerden ustedes que ese era el objetivo de este allanamiento, saber de ella, conocer su paladero y si estaba viva o muerta. Mientras tanto, otros hombres, liderados por el mayor del GAULA, Raúl Muñoz, inspeccionaban en la parte rural de la finca. Un soldado se nos acerca y nos dice, posiblemente si él asesinó a esta señora, pudo haberla hecho en un sitio lejos de la casa. Y a mí me parece que arriba de la casa hay una especie de tierra removida. Y entran en acción Marrón y Candelaria. Dos astutos perros especializados en encontrar restos óseos. Como se observa claramente, Marrón y Candelaria habían encontrado algo. Lo hallado en la casa de Jaime Iván, evidentemente lo iba incriminando aún más, con la extraña desaparición de María Gladys. La sobrina de Luis Carlos. Pero en esta historia se encontraron otros detalles que le hicieron aún más espeluznante. Debajo de estas tierras, como evidentemente ustedes ya sospechan, sí, encontraron el cuerpo de la señora. Pero había otras cosas que Jaime Iván se había desmerado en ocultar muy bien debajo de estas tierras. Unas cosas que hicieron tambalear y angustiar mucho a hombres acostumbrados a estas labores, a hombres de guerra, como los hombres del GAULA o de la Fiscalía. ¿Qué otra cosa estaba oculta debajo de estas tierras? ¿Qué más habría debajo de esas tierras? Las autoridades esperaban, lo obvio, que María Gladys Arango estuviera allí enterrada. Pero lo que encontraron los dejó perplejos. María Gladys Arango era una campesina antioqueña querida por muchos que un día, a principios del 2016, desapareció. El principal sospechoso de su desaparición era Jaime Iván Betancur. Pero cuando las autoridades encontraron el cuerpo de ella, también descubrieron el rastro de una atrocidad peor de lo que esperaban. Así continúa esta historia de Diego Guauqui. Durante cinco meses, Luis Carlos Cuervo estuvo buscando, sin descanso, a su sobrina María Gladys Arango. El 13 de junio de 2016, finalmente la encontró. Se observa el lugar debidamente acordonado donde se realizará la diligencia de sumación por parte del personal forense de la Fiscalía. Justo cuando iniciaba la exhumación, Jaime Iván Martínez decide contarles a las autoridades algo más escabroso, pero que a estas alturas les resultaba imposible seguir tapando. Carlos Taborda es el director de Fiscalía de Antioquia. Yo quiero ponerles de presente que además del cuerpo de María Gladys, ahí van a encontrar otros tres cuerpos. Nos sorprendemos porque nosotros solamente estamos enfocados en ubicar y en identificar a María Gladys. En ese momento, obviamente, para nosotros es gran sorpresa. Más que sorpresa, el sentimiento fue de un profundo repudio. Más allá del número de muertos, cuatro, lo que más exasperaba al GAULA y a la Fiscalía era saber quiénes eran los otros fallecidos. Resultaron ser Natalia García Gil, su excompañera sentimental, y los dos hijos menores de ella, Mariana Serna García, de cinco años, y Nelson López, de ocho años. ¿Y por qué no figuraban esas personas como desaparecidas? No figuraban como desaparecidos porque, muy hábilmente, él había utilizado el celular de Natalia y les había hecho mensajes de texto por WhatsApp a sus familiares dándole a entender que había dejado a Jaime Iván, que se iba a vivir con otra persona, al Valle del Cauca, que estaba en un sitio en donde la señal de telefonía celular era muy mala. Se encuentra el sitio señalado donde se indica la presencia de unos cuerpos. La exhumación de los cuerpos tardó dos días. Se encuentra un cráneo, siendo este el primer hallazgo. El primer cadáver hallado fue el de María Gladys. Hubo una prótesis dental superior, metálica y con piezas en acrílico. Se observa un cuerpo en reducción esquelética. El cuerpo también fue quemado. Realizando el inventario de las plenas de vestir, que estaban asociadas al cadáver. Al día siguiente, exhumaron los tres restantes. El de Natalia García Gil, la compañera sentimental de Jaime Andrés. Se observa el contexto funerario, luego de retirarse de toda la tierra que lo cubría y la que había a su alrededor. Y los cadáveres del otro. Se registran los cuerpos, dos, tres y cuatro, embalados y rotulados. Cuerpos que serán trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de la ciudad de Medellín. Desde el día anterior, Martínez Betancur permanecía detenido en la Fiscalía. Fue presentado en los medios de comunicación. Se trata de Jaime Iván Martínez, este hombre de 44 años de edad, quien es el mayordomo de esta finca, ubicada aquí en esta vereda del municipio de Guarni. Jaime Andrés Martínez Betancur se convirtió para Guarni, Antioquia y Colombia en el monstruo de Guarni. Yo maté a mi compañera, a mis dos hijastros y a la amiga de mi compañera. El fiscal Gustavo Calvache lo entrevistó todo un día en su oficina. Esta es la filmación de ocho horas. Mientras que la defensa del llamado monstruo de Guarni intentaba sin éxito argumentar que su cliente era un enfermo mental, la Fiscalía iba encontrando más sorpresas en este caso. Por ejemplo, en los celulares que le decomisaron a Martínez Betancur había varias fotos. Aquí están Nelson y Mariana. Y aquí Natalia. También había de María Gladys. Más espeluznante aún, les tomó fotos a los cuatro cadáveres. Después de que la mata y la quema, y no solo eso, sino que es que hay unos videos que él mismo se grabó, donde él la torturó, una pata en la nuca y él con el celular así de esta manera, miren, de esta posición, grabándose el mismo. Eso para mí no se llama hombría. A mediados de marzo de este año asistimos a la audiencia condenatoria de Martínez Betancur. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Jaime Iván Martínez Betancur. Durante los 60 minutos que duró en esta sala en el centro de Medellín, sus gestos no variaron mucho. Serio, serio, áspero, de mirada fija, permaneció en silencio, incluso cuando la Fiscalía le imputó dos graves delitos. Por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada agravada. De antemano conocía su suerte y que la justicia buscaría una condena ejemplar. Se le imponen las penas principales de 504 meses de prisión, 42 años, una multa equivalente a 10.664 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los próximos 42 años, Jaime Iván Martínez Betancur, o el monstruo de Guarne, permanecerá en prisión. En el juicio no se habló mucho de las razones y las circunstancias de los cuatro asesinatos. ¿Cómo y sobre todo, por qué decidió acabar con la vida de María Gladys, Natalia y los dos niños de 5 y 8 años? Desde hace nueve meses permanece en esta prisión el pedregal de Medellín, Jaime Iván Martínez Betancur, quien hace poco fue condenado a 42 años de prisión. El llamado monstruo de Guarne no se reservó nada, nada, frente a nuestras cámaras, cuando fue entrevistado el pasado 15 de marzo. Lo que ustedes escucharán a continuación es un relato absolutamente frío, un relato espeluznante y muy minucioso de parte de él, como pocas veces se observa y se oye en un medio de comunicación. A medida de que se va acercando a nuestra cámara, nos vamos percatando que la guardiana del INPEC prefirió esposar de pies y manos a Jaime Iván Martínez Betancur. Estoy en prisión porque me manejé mal. Cometí un error y mi error fue homicidio. Mi error fue más fácil de haberme dejado pillar. Ese fue mi error. La historia de sus cuatro asesinatos tiene origen en marzo de 2014. Una mañana, mientras montaba en bicicleta, conoció a Natalia García Gil, quien era vecina de María Gladys, la sobrina que buscó con esmero Luis Carlos Cuerpo. Eran las seis pasadas de la mañana. Buenos días. No, si me respondió, no la escuché. Al segundo día, tampoco la escuché y le dije, ¿por qué era que la gente de Guarnes tan maleducada que uno lo saluda y no contesta? Y entonces me respondió, yo sí le contesté, que usted no me haya escuchado, eso no me hace ser maleducado. Le dije, no me des un número de teléfono, tenga mi número de teléfono, me llama cuando quiera salir a montar bicicleta. En los días siguientes se cruzaron varias veces por estas calles en Guarnes. Ya iba llegando yo a la casa cuando me llamó, ve, estoy en tal parte, vamos a salir a montar bicicleta, salimos, ya iniciamos una amistad. Ella le contó que tenía dos hijos, Nelson de ocho años y Mariana de cinco, y él, que era el padre de una niña de cuatro. Siete meses después, Jaime y Natalia se hicieron novios. El programa de nosotros era ir a misa, a escucharnos las historias. El marido en ese momento de ella fue a la cárcel por abusar de una niña. En octubre de 2014, Jaime, Natalia, Nelson y Mariana se fueron a vivir a la finca, en la vereda Hojas Anchas, donde el caldense trabajaba como cuidador. Es la mejor mujer del mundo, trabajadora, oficiosa, siempre, siempre tenía un espíritu emprendedor. Fuimos dos hombres para el trabajo, dos mujeres para la casa, dos personas que se entendieron al máximo, íntimamente. También aseguró que se entendió muy bien con los niños. Nelson, Mariana, los quise mucho. Fueron como hijos para mí. Jugábamos, les enseñé a montar bicicleta, cogíamos guayabas, nos brincábamos por los árboles. Era un niño. Según Martínez Betancur, su relación con Natalia y los niños fue buena durante los primeros seis meses. Pero en la segunda etapa de convivencia, las cosas comenzaron a deteriorarse. Ella es Gloria Aristizábal, profesora de Nelson y Mariana, en esta escuela de guardia. En una ocasión la niña llegó acá llorando y me contó que Jaime la había aporreado y la niña tenía dolor en el cuello. A la niña no se podía ni coger por donde la cogía uno, la niña lloraba. Además, le dijo que su hermano también estaba golpeado. Y el niño me contó que se había quemado con gasolina. La profesora denunció a Jaime Iván en una comisaría de familia, pero no supo nada más de él ni de los niños. Sin embargo, para este hombre de 45 años, la relación con Natalia se dañó por otro motivo. En ocasiones me decían los niños, Ah, estuvimos con el novio de mi mamá. Y yo preguntarle a yo, mami, ¿verdad? ¿Y desde cuándo acabo con el novio? ¿Y yo qué soy pues? Ese comentario lo descompuso. Yo soy persona que en el momento en que tengo ira, yo prefiero retirarme. Cuando yo veo que en mí se va a disparar un turbo, que paso de mi estado normal a un estado agresivo, yo más bien me retiro. De acuerdo con él, Natalia recibía en las noches unas llamadas extrañas. Él las llamaba en 10, 11 de la noche, él las llamaba a los amigos. ¿Aló? Ah, no, aquí con el compañero. Entonces yo decía, oíste, ¿cómo así que el compañero? ¿Es que el compañero de vivienda, de trabajo, de qué? No, es que así en mi tierra se le dice mi marido o mi esposo. El hecho es que al día siguiente, ya en octubre de 2015, Natalia decidió terminar la relación. Yo honestamente le digo, yo le rogué por ahí unos ocho días. No, venga, es como le ocurre, no. Y cuando, nada, ella insistente, que no, que las cosas se acaban. Pero mi sentimiento por ella era bastante grande y yo no lo quería permitir. Un día le dije yo, bueno, decime una cosa, yo dejo a mi familia. Dejo todo por estar con usted. ¿Qué te hace falta conmigo? Si llegaste con dos o tres monas de ropa a mi vida, mira lo que tenés. Tenés buena moto, tenemos animales, vivimos bien, tenés tus hijos contigo, tenés un empleo. Ahora, decime qué te hace falta. Me dijo, tranquilidad. Me dijo, tranquilidad. No me preocupe, yo le voy a dar más tranquilidad. Sí, a Natalia le hacía falta tranquilidad, pero también amor, bienestar. Tenía miedo. Y también tenía un gran secreto que ustedes conocerán al volver. Ya regresamos con el monstruo de Guarni. No había dudas sobre la culpabilidad de Jaime Iván Betancur por la desaparición y el asesinato de María Gladys Arango. Pero las autoridades tenían otra pregunta. Además de ser su vecina, ¿qué relación tenía Natalia García Gil con ella, con María Gladys? ¿Qué secreto compartieron en vida que las llevó a la muerte? Así termina esa historia de Diego Guauque, el monstruo de Guarni. Decime qué te hace falta. Me dijo, tranquilidad. Tranquilidad. No me preocupe. Yo le voy a dar más tranquilidad. Tranquilidad. Fue en la mañana del 3 de noviembre de 2015. Le dije, terminó de organizarse y me acompañaba que cuidemos los animales. Ingresaron a un cuarto en la parte trasera de la finca. La vida de la mejor mujer del mundo, como la catalogó hace unos minutos, entró en cuenta regresiva. Yo iba ciego. Yo iba ciego. Entonces, cogí una cuerda y la tomé por el cuello y la estrangulé. Puedo dar fe de que no dura más de 40 segundos. Puedes preguntárselo a cualquiera que estudie medicina. El cerebro no dura más de 30 segundos sin oxígeno. Lo había leído y ese día lo pude corroborar. La metí entre un costal, me la eché al hombro y caminé por ahí unos 100 metros. Yo no puedo describir cómo me sentí porque yo no sentía. Vi una zanja. La vi y ahí la tiré. En la casa había más personas. Bajé. Llamé al niño. Estaban viendo televisión. No es habitual que un asesino se siente frente a una cámara y narre sus homicidios con semejante crudeza e inclemencia. Y mucho menos si dentro de sus víctimas hay niños que, según él, fueron como sus hijos. Nelson. Venga, acompaño. Me acompañó. Igual llegamos. Cogí una cuerda. Igual lo busqué. El niño tenía ocho años. Ya yo llegué e igual hice lo mismo. Y lo doblé. Entré un costal. Fui lo tiré al lado de la mamá. Mariana, su hermanita, tenía cinco años. Acompáñame, mami. También, igual lo hice. Cogí una pala y los tapé. ¿Por qué mató a los niños? En el momento, por la ira, yo decía, fue púchica. ¿Yo qué hice? Pero si dejo a la niña, de igual manera la niña me delata. ¿Yo qué me quedo haciendo con esta bebé? Si yo dejo a la niña, hombre, el papá sale de la cárcel, ya abuso de una niña, déjale esta para que abuse de ella, para que la niña sufra. Déjala por ahí para que sufra. Yo me quedé con el celular de Natalia, por supuesto. Le saqué la SIMCAR. Ahí fue donde yo me di cuenta que si había otra persona. Porque le ponía mensajes y al ver que ella no aparecía, le ponía mensajes y le chillaba y le escribía y le decía que dónde se iban a encontrar. Suplantando a Natalia, Martínez Betancourt comenzó a chatear con aquel hombre, un compañero de trabajo de ella. Le pongo citas al man por medio de mensajes. ¿Usted le estaba poniendo cita a ese señor que usted dice que era el amante de Natalia, también para asesinarlo, para matarlo? Sí, quería jugar un rato con él. El hombre siguió escribiendo varias veces al chat de Natalia y eso sulfuró a Martínez Betancourt. Yo en el medio de mi vida un día le dije, por ahí unos ocho días más o menos, lo llamé y le dije, ¿sabes qué, hombre? ¿Como Jaime Iván? Sí, ya lo llamé yo. ¿Sabes qué, hombre? No la volvás a llamar, que por culpa suya Natalia y los dos niños están muertos. Y si te encuentro y si te veo, te voy a matar. Además de usarla para amenazar, también empleaba la SIM card para hablar con la familia de Natalia fingiendo ser ella. Me comunicaba con la mamá, con la hermana, con los tíos, mensajes de texto. ¿Qué les decía? Que estaba bien, que se había ido para lejos, que se había ido precisamente para Cali con otra persona. Yo nunca mentí en algo, en decir que ella se había ido para lejos y que se había ido con otro. Ella se fue para lejos y se fue con Dios. Pero este hombre no está en la cárcel por una investigación abierta luego de la desaparición de Natalia y sus hijos. Recuerden ustedes que todo inició un día cuando no se supo nada más de María Gladys Arango, vecina de Natalia y sobrina de Luis Carlos. Y le hice una promesa a mi sobrina y a mi hermana más que todo. Le digo, hágale tranquila a mí, a que yo encuentro a la muchacha viva o muerta. De acuerdo con este hombre condenado a 42 años, María Gladys siempre sintió atracción por él. Martínez se aprovechó de esa situación y el 18 de enero de 2016, dos meses y medio después de los asesinatos, la citó en la finca para que tuvieran relaciones y preguntarle por su obsesión. El supuesto y esquivo amante de Natalia. Cuando llegamos a la finca, adentrándole yo, bueno mujer, decime una cosa, ¿quién es esta persona? Digo, vea, usted, ¿qué se va a torturar con esa persona? Ellos ya se fueron, ya están lejos. Ella no lo quería. ¿Cómo lo iba a querer a usted si, vea, mientras yo le quedé a los niños en esta parte de la casa, ella lo atendía aquí, en la casa principal? Es decir, María Gladys sabía del otro hombre. Lo que me dice ella me llena de ira. Entonces le dije a ella, ¿sabes qué? Yo no acabo de criar los animales. Usó la misma cuerda. Y cuando llegamos de igual manera al cuarto útil, lo vi como buen método. Igual cogí la cuerda a la nuca, doblo a un costal y al punto similar donde había botado a los otros. ¿Por qué se tomó la foto con ella? Tenía fotos de ella, tenía fotos de Natalia, tenía fotos del punto donde estaban. Todo era proyectado a cuando yo fuera a encontrar a esa persona que era el marido de ella, el amiguito. Mi pensado era, así era Natalia, así era esta señora, así quedó esta señora, así quedaron estas personas, en este punto. Ahora, así va a quedar usted, y en ese punto. Por fortuna para esa persona, Martínez Betancur, o el monstruo de Guarne, nunca lo encontró. ¿Qué opina de ese calificativo, el monstruo de Guarne? Ese apodo sinceramente me queda demasiado grande, porque el hecho de que un ser humano cometa un error no lo lleva a que ese error, y más un error sentimental, lo catalogué como monstruo. ¿Pero lo que usted hizo no es acaso una monstruosidad? Digamos que, estando consciente de las cosas, sí. Estando inconsciente de las cosas, uy, fue púchica. No soy yo Dios para juzgar. ¿Qué dice en el monstruo? Porque es que tiene cara de monstruo. Lo que él hizo, eso no lo hace sin un monstruo. Una persona normal con los cinco sentidos no hace una cosa de esas. Lo que él hizo, lo que él hizo, eso es una cosa monstruosa. Algunos especialistas que hemos consultado nos dicen que más allá de un monstruo, que es como las autoridades lo bautizaron a usted, realmente el calificativo apropiado para un hombre como usted es un psicópata. ¿Usted está de acuerdo con ese calificativo, con esa palabra, que usted es un psicópata? Yo no me considero psicópata. Si me consideran así, pues... tendrán más de cuidarse en ellos que yo, porque yo me considero estar aliviano. Yo estoy dispuesto a morir. A mí que me maten cuando quiera. No le tengo... Nací sin miedo a la muerte, porque sé que nací dispuesto a morir. Si existiera la pena de muerte en este país, yo la pediría para mí. Y hoy en día le doy muchas gracias a Dios por la fuerza que me dio a mí la valentía para seguir a ese gorila, porque para mí es un gorila. ¿Sí me entienden? Eso es un animal que habla. También leían prensa que se alcanzó a especular con 20 asesinatos. ¿Eso es verdad o eso es... se magnificaron los hechos? No, solo esos cuatro. ¿Usted le dicen ahora, el monstruo de guardia, cómo cree que le van a decir después de esta entrevista? Igual me van a seguir diciendo lo mismo. ¿Cómo? Igual. Seguiré diciendo la misma monstruosidad que los mismos medios... eh... tildaron. SONAMÁZO SONAMÁZO LOS MÁS